¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto crees que nos den por estas joyas? Pues yo creo que unos 5, unos 8 años de feliz ¡Suscríbete! 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 La hora del gordo y el otro ¡Bien, bien, pues oye! regresamos aquí al estudio y es momento de presentar el invitazo el día de hoy, estamos ahorita de placer está con nosotros, Fernando Núñez ¡Venga el aplauso! Gracias 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 por la invitación No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y vamos a platicar, ¿dónde comienza Fernando Núñez? 1983 es donde realmente comenzó la idea de ser locutor donde en una ocasión escucho una canción que me gustó mucho pero en ese entonces, a falta de tecnología que tenemos hoy por hoy, tenías que conseguir o conseguías el disco o la pedías en la radio eran las dos maneras de escuchar Exacto, no había de otra entonces, cuando tenía el disco, tenía 7 años y llamo a una estación de radio en este caso RG, que en ese entonces no era deportiva sacan mi llamada al aire y me ponen la canción en ese mismo momento entonces, fue cuando dije ¡Ah, caray! Me escuché en la radio se me hace que esto está sabrosón y desde ahí quise ser locutor a partir de ese día en el 83, precisamente Y siempre el rock o sea, de toda la vida Fue ligado, fue ligado porque mi gusto por la radio nació a raíz de que me gustó el rock y que quise escuchar una canción de rock que era de Flappard con el Rock of Ages que era del disco Pyramania y después compré el disco Pyramania y luego compré una Motley Crue y luego una Iron Maiden y Twisted Sister y todos los 80 cada cumpleaños tengo muchos hermanos y a todos les pedí un disco diferente para que me lo regalaran Y ahí decías de tu propia M es mi colección y a la fecha y en ese tiempo la RG transmitía música en rock Exacto, tenían varios programas de rock en AM en 690 y ya después esto se traslada a Estéreo 99 o Energy 89 posteriormente y es donde yo me la pasaba pegado al radio todo el día todo el día escuchaba Oye, pero el 83 ¿qué tendrías? ¿qué? ¿5, 6, 7 años? ¿7 años? 7 años y desde ahí nació el gusto pero realmente no fue hasta 1995 que ya inicié en la radio que fue en Radio Uden tenía un programa llamado Rock Hipnosis que era un programa estudiantil era un programa grabado que lo hacíamos en casete lo grabábamos en un casete de dióxido de cromo maxel por cierto que era así la última tecnología era lo máximo era lo máximo el maxel CRO2 y después de ahí formé parte de Estéreo 7 estuve en Estéreo 7 del 2000 no miento de 1996 al finales del 97 ¿entonces fue poco tiempo de Radio Uden a sí, fue casi simultáneo cuando estudiabas en la Uden estabas estudiando sí, fue casi simultáneo de hecho cuando entré a trabajar cuando entré con el programa de Radio Uden entré a una empresa de importación y exportación que yo ya estaba estudiando relaciones internacionales esa empresa importaba discos CDs DVDs cualquier tipo de material fonográfico y tenía un convenio con la desaparecida Estéreo 7 donde ellos tenían un programa de radio ahí necesitaban un locutor para ese programa y ahí entré ahí le entré y estuve un año hasta que un buen día exactamente curiosamente hoy cumplo 17 años en Multimedios ¿hoy? hoy hoy precisamente cuéntenos no si bien que lo dijiste estamos de fiesta un pastelito hombre ahorita vamos y no nada más por el pastel llegas a que estaciona Multimedios llegué a 106.9 que en ese entonces no se llamaba cambiaron el formato de clásica le hicieron una modificación la llamaron Mix 106.9 y era un formato muy distinto yo estaba acostumbrado yo en Estéreo 7 tenía un programa llamado Alto Voltaje donde ponía bandas de Thrash Metal Dead Metal Black Metal y mucho metal entonces entro a Multimedios y ya finalmente se me da la oportunidad de estar en radio y la estación cambia de repente el formato yo llegué a las 5.50 de la mañana entraba a las 6 y ya estaba Hotel California entonces yo llego y les digo oigan pues voy a entrar precisamente déjame despedir esta canción me sé la historia del derecho y al revés y los integrantes me dicen no 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 espérame vamos a cambiar la programación exactamente a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana cambió la programación en ese entonces y que comienza Ilegales y yo a ver y cuál sigue el venado proyecto 1 flans este jeans boom bam boom y ahí si estaba y esto está mal caray yo quiero Kiss yo quiero Kiss y yo quiero Metallica y me dice no este va a ser el nuevo formato y yo y ya estaba ahí y pues no podía decir que no y al contrario y papá fíjate mi padre en paz descansa y me dijo no hombre hijo cualquier un buen gallo canta bien cualquier gallinero quédate ahí porque yo me iba a salir pensando que iba a tener rock and roll y afortunadamente ese formato estuvo poco tiempo regresa al formato actual que es Classic 106.9 y es donde estoy ahorita haciendo desenvolviéndome y justamente también cuando entré a Multimedios empecé con un programa en Canal 99 se llamaba Flashback y este programa pues poníamos videos desde 70's 80's 90's y platicamos la historia de la banda toda la historia yo he conocido por ese programa he conocido un poquito porque yo no soy rockero yo soy cumbiero vámonos he conocido un poco de la historia de muchos grupos y de muchas canciones gracias a ese programa ese programa estuvo mucho tiempo al aire y ahí estuve un buen tiempo hasta que ya mi carrera tomó un giro distinto ya en otra área ahorita platicamos de ese este programa se transmitía por cable ¿no? recuerdo sí en Canal 99 originalmente ahorita está en otro canal que no me acuerdo cuál es pero sí estaba en cable nada más exclusivamente de cable era un lujo en ese tiempo encontrar el Canal 99 para quien les gustaba la música en este caso de Dinarinay sí porque estaba Dinarinay en ese entonces estaba Telehead y estaba MTV que bueno MTV ya ni siquiera toca por el video ya no hay música son realities de una u otra cosa lo perdimos totalmente pero ¿sabes qué? lo que gustaba mucho de Canal 99 que era local o sea que era raza de aquí estaba Carlos Olivares estaba gente que Iván González Iván Iván González todos ellos que formamos parte de ese elenco de Canal 99 y eso era muy padre Juan Treviño Chuy Jiménez mucha raza que estábamos ahí y todos realmente nos conocíamos y conocíamos a mucha gente de aquí entonces eso era como que el atractivo de que oye pues este cuate es mi vecino y está en el Canal 99 pero muy muy padre fue una experiencia muy muy padre ahorita vamos a seguir platicando y vamos a hablar de la otra parte de la otra parte que mencionó ahorita fue vamos primero música de pronto música aquí está The Devils con nosotros venga ánimo puedo sentirte cerca aunque estés tan lejos puedo sentirte justo detrás de mí puedo ponerme frente aunque sienta miedo sin importarme de lo que hablen de ti dale el corazón 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 y tú solo estás ahí y tú solo estás ahí y tú solo estás ahí dale el corazón 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 Dale el corazón